Bienvenidos a este resumen de la tercera parte del Giro Italia con etapas 15 a la 21 Así que vamos con este último bloque de las 7 etapas finales donde se va a decir el Giro Italia Vale, bueno, estamos en esta fuga que vamos a acabar en... ¿cómo se llama el puerto? Este... en Piancavalo, vale, son 15 kilómetros al 7,3% Bueno, estamos en esta fuga con Michael Wood, que se han dejado que se ha llegado a 13 minutos Con Tisbenot, con Carlos Verona, Betancourt, Peter Buene y Don Brossi Vale, están a 3 kilómetros de corona del puerto Yo creo que Don Brossi va a perder la gasificación de la montaña Por el simple hecho de que cada vez que se ven en un puerto se está quedando Pero bueno, por detrás se está tirando el grupo del Burger King con bastante fuerza Bueno, vais a ver aquí que aquí hay un... ¿hay un ciclista favorito? No, es que es Waterpools Que se ha caído... también se ha caído Marsolair y también se ha caído... Este... ¿cómo se llama el otro? ¿cómo se llama el otro? Carapaz, vale, pero bueno, que ahora os voy a enseñar cómo está la general En cuanto vemos quién se va a este puerto que parece que se va a llevar a Betancourt O Peter Buening, que también Peter Buening va muy bien en la relación La verdad que va... lo vamos a ver ahora Ahí está, Peter Buening es hasta la cuarta posición Los cinco primeros... los seis primeros están los seis en la fuga Así que van a pegar un buen tajazo hoy, aunque no sé si llegará a la fuga a línea de meta ¿Vale? Pero bueno... este creo que sigue siendo... ahí está subiendo ya Waterpools Hay gente que se está quedando como... Trentin, Tranis a hablar Ben O'Connor, Kijol, Stein, Roscoff, Harper, Telpino A ver si yo soy capaz aquí de subir Enao, Este Afini, Este Honore, Fabro, Leo Vincent Bueno, están sufriendo muchísimo, se va a quedar un buen corte Bueno, un corte y bueno, vamos a recordar cómo está la general con Froot Leader Después de su victoria en la misma cuarta etapa de la Krono Con 47 segundos sobre Vincent Sonibali 1.48 sobre Simon Jeff 1.54 sobre Massoler 2.04 sobre Steven Kripiloy A Carapaz, Enrid Masley, Proust, Afri, Thomas, Putman, Caruso, Fulsan Y Arrada entre los catorce primeros Comienza el pelotón Pian Cavallo Y veremos a ver quién es el primero que la lanza Y así, va a atacar Thomas, eh, ataca Yerain Thomas Está, ahora que le han puesto el liderato con la banda de Primo Roglic Thomas tiene, yo creo que margen, eh Bueno, bueno, ojo, ojo, que ataca Simon Jeff y le sigue Froot A ver, pero parece que Thomas, a Thomas le van a dejar, eh Ojo que Thomas coge el huecocito De momento, aquí se va a poner a tirar Jan Polant También usted ha cogido 45 segundos A falta de 13 para línea de meta Por delante está Tisbenot Con Peter Wenny y Carlos Alberto Betancursa Que va a ver, Guth, Verona y Dombrosi Pero bueno, esto es muy largo, este puerto es muy largo Y bueno, por delante está Thomas Tirando Polant muy fuerte, o sea, muy fuerte Y bueno, aquí el destrozo que está haciendo es épico, eh O sea, el destrozo que está haciendo aquí el amigo es monumental Jan Polant A cazar a Thomas y Nibali se prepara Y Nibali parece que quiere atacar Ataca a Krilvik Ataca, ataca, ataca a Steven Krilvik ahora Madre mía, yo estoy también Sigue Nibali, sigue Thomas Pero nada, nada, nada Si aquí la clave es que Polant desaparezca En cuanto Polant desaparezca de aquí Ahí va Thomas otra vez Va Thomas otra vez Coge unos metros Y claro, aquí ya vuelvo a decir En cuanto Polant desaparezca Que ya apunto va a desaparecer de aquí Porque no creo que le quede mucha fuerza Mira, Benepula está diciendo basta también Parece ser Si en cuanto Polant desaparezca Mal van a ir, eh Pero bueno, de momento siguen aquí sufriendo Polant sigue manteniendo la distancia con Jade Tomás va a la Felipe O a la Felipe Ataca a Jade Ataca a Simon Jade Ahora sigue, bueno, pues nada Ataques de peseta Que se paran ahí Ojo a Nibali Ahora sigue Nibali Parece que sí lo va a intentar Intenta seguir Simon Jade Steven Krilvik Dice Manuel Goodman Froome Thomas Enrid más La monta a Jade Y ojo, ojo Nada Y otra vez lo vuelve a probar Tomás Es que como está Si hubiese estado al principio de la carrera Cuando Haciendo las cosas que tiene que hacer Estaba para ganar este Giro Italia Señores Estaba para ganar este Giro Italia Porque fijaos como está atacando Que casi han dado caza a la fuga ya Casi han dado caza a la fuga Y ahora va a lo prueba Emanuel Goodman Con Thomas a su rueda Madre mía Se están ganando a tantos fugados Que es que es imposible Irse Por detrás Fulsa en Carapaz De Pruz Alaphilippe Dombrowski Y Benepul Y Daniel Felipe de Martínez La lucha por el joven Está aquí pegado Entre Daniel Felipe de Martínez Y Benepul Ataca Ojo Frun Ojo Frun Que ha petado Ojo Frun Que ha dicho Los primeros síntomas de petar Uy 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 Thomas ha cogido unos metros Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Thomas ha cogido unos metros Lamento ni Vale Están todos fundidos Fundidos O sea Fundidos Esto es capaz de que se lo lleve ahora Betancourt O Benot Una de estas A ver Ojo se queda En Ritmas Se queda en Ritmas Del pelotón También se está quedando Benot A falta de 3 kilómetros Para la línea de meta Jelaine Thomas Que va a dar un buen solto En la general Porque no me da cuenta Pero se ha quedado Marsolair Se ha quedado Marsolair Y va a perder muchísimo tiempo En el día de hoy También se queda Abarth y Benot Se queda Carlos Alberto O Betancourt Quedan 2,5 kilómetros Ojito Que recordemos que Nibali es segundo Cruz Luis es quinto Jace es cuarto Tercero Y Budman es un décimo Madre de mi vida Y Thomas está con 20 segundos Y veremos Veremos como se para este final 1,5 kilómetros Para el grupo del líder Thomas va a recuperar Si gana la etapa Va a recuperar algo de tiempo Más las bonificaciones Aunque por aquí atrás Falta en el sprint final De la gente Ahí va Froome Por la derecha Ojito que le pueden robar La victoria a Thomas Ojito que le pueden robar La victoria a Thomas Y le roban la victoria a Thomas Chris Froome Que ha dado signos de flaqueza Y aún así Ha sido capaz de ganar la etapa Por ante Budman Chris Froome Thomas, Nibali Jace ha perdido un poco de tiempo Enritmas Que va a llegar con Carapaz Y Ebenepul Que van a perder un minutito Pues nada De plus va a perder también Un poquito más Pero bueno Vamos a la feliz Que casi va a adelantar A Marc Soler Que llega en este grupo A ver si Hay Daniel Felipe Martínez Que va a perder también Mucho tiempo Por la asociación de los jóvenes Y aquí está el grupo de Soler Que está muerto el pobre O sea Que tiene un compañero Que era Julian Bernal Y no le ha ayudado Ha perdido 4-20 Me va a la victoria de Chris Froome Por ante Manuel Budman Chris Bissi Thomas La ha metido 7 segundos a Nibali Más 10 de bonificación La ha metido 17 segundos más Jace a 22 Carapaz Ebenepul Ventancurio en Ritmas Han llegado a 59 Y en la general Pues Froome estará con 59 segundos 1-0-4 Sobre Vincenzo Nibali 2-10 Sobre Sting Grit y Jade A 2-20 Carapaz a 3-59 En Ritmas De plus Thomas que sube hasta la octava posición A La Feliz Y Soler baja hasta la décima A 6-27 Etapa aquí 16 de este Giro Italia Y bueno Etapa Preciosa Preciosa En este circuitito del monte Diez Ragonna Bueno este es un circuito Son 3 kilómetros Un peli menos de 3 kilómetros Pero una rampa es del 14-15% Ya veis que la rampa es del 12-11% Tenemos una fuga de 11 Con Daniel Felipe Martínez Esed Cus Betancourt Ebenot Con Rafa El Maica Tarion Teus Peter Wenning Jesús Herrada Michael Cus Perichon Murphy Y por detrás ha quedado Liso Bueno vamos viendo ¿Vale? El mejor clasificado Que ahora mismo no es Bueno Perichon está el 27 Peter Wenning 37 Teus está el 20 Guth está el 18 Maica está el 25-15% Benot está el 23% Jesús Herrada es el mejor clasificado Y hablando de Bingoal ¿Vale? Ha habido un abandono Ha sido Luis León Sánchez Abandonado Lo digo porque Luis León Iba decimo noveno en la general O sea Decimo noveno Ahí van los corredores de EPM Contra Jesús Herrada Betancourt Betancourt y Betancourt Parece que ponen cabeza Y es segundo en la general La verdad es que están cogiendo puntos Entre Wenning, Betancourt y Benot Va a estar la expresión de la montaña Porque se están pegando unos puntos Increíbles Aquí Wenning, Perichon y Murphy se han quedado Y bueno El grupo Después de este paso O sea Va a quedar muerto O sea Cortado No lo siguiente Ya veis que se está cortando aquí Ni han llegado ni arriba Ya se está cortando En estas rampas Y quedan dos pasos Y quedan dos pasos por aquí Madre mía Ahí Por aquí se va a acabar Ahí está Dur Está Liepins Está Sabatini Está Estefan de Boz Atiro Viviani Pascual Mira ya se ha cortado otra vez Bueno se ha pegado un buen corte Se ha pegado un buen corte Madre mía Vaya corte Vaya corte De momento por aquí En este grupito Se ha quedado Emanuel Budman Pero bueno Todos estos se van a juntar Ahí no vale el problema Así que bueno Quedan 57 para la línea de meta Esto está siendo un poco Es caos ahora Pero bueno Ahora se juntarán todos Tranquilamente La fuga está con 5 minutos Vamos al segundo paso Este ojo ojo Que ataque yo creo A ver si pensaba Que iba a atacar a Alguien No 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 ha dicho nada Ahí parece que se va a poner Aquí claro Las rampas del 15% La gente buena Tira mucho para adelante Y bueno bueno Ya veis O sea Como está esto de colocados Creo que es muy mal colocado Ni vale horriblemente colocado En Ritz Muy mal colocado Y mira como se está escapando Fulsen Bueno ya veis Como se están tirando Para arriba En Felipe Martínez puede entrar Pero no van a hacer Mucho daño ya Y bueno Siguen Maika Betancur Beno Cerrada Gut Kuz Y Dalian Teuns Pues con unos 3 o 4 minutos Andaran Y bueno ya veis 40 en el pelotón Se pone a tirar Geraint Thomas En primera persona Parece ser Y bueno No sé yo si se está tirando De verdad O es que está tirando Porque Para colocarse ahí adelante Pero Increíble El ritmaco Que está marcando Que está viendo En el día de hoy 16 minutos Para finalizar Esta etapa Falta de 5 Para coronar Empezar la subida Y la fuga va a llegar Vale La fuga va a llegar Eso quiere decir Que por ejemplo Jesús Cerrada Jesús Cerrada Que es el mejor Que está a 13 minutos Vale Vamos a coger Este Vamos a coger A Froome Por ejemplo Vale Tienen 5 y medio Ahora mismo Jesús Cerrada Pelaría unos 5 minutitos Eso quiere decir Que Jesús Cerrada Se pondría Pues ahora mismo A 8 minutos O sea Se pondría Décimo Segundo A la general Adelantaría Después Lo que pasa Que está Todo está muy lejos Pero bueno Están con ganas Están con ganas Hay más Dallantium Se está fundido Michael Woods A ver aquí Mira Rafa el mal Que ha dicho Basta Y vamos a ver Uy Uy Benoz Uy Benoz Que se está cortando También Y está cortando A Kuz Y a Bedancur Dallantium Se está cortando Jesús Cerrada Uy Jesús Cerrada Está a puntito De cortarse De Michael Woods Y solo quedan 11 para línea De meta Uy Jesús Cerrada Que está diciendo Basta Jesús Cerrada Está diciendo Basta Bueno Vamos al grupo De atrás Porque aquí El pelotón Hay Perichón Wenning Yo creo que Solo quiere atacar Creo que Solo quiere atacar Porque está Haciendo un tapón Traen Traen Increíble Vamos un momento Para adelante Vamos a ver Corona Esto Michael Woods Con 10 segundos Sobre Carlos Arbeto Bitancur Increíble El colombiano Y aquí El grupo Con Kuz Errada Y Teuns Que de momento No van a hacer nada De momento Tomás No va a hacer nada O sea Tomás no Menoth Y ojo Ojo Soler Ataca Soler Con Geraint Tomás A su rueda Y Manuel Woodman Fulsan Le intenta seguir A ver A ver Tira Miguel Guadardo Flores Ahora se pone Bueno 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 Que Alaphiliz Ha dejado A Frum Solito Se junta El grupo Con Tomás Alaphil Y ataca Alaphil Ataca Alala Aloco Venga Soler Jade Fulsan Este es Woodman Alaphil Y Tomás Han cogido 30 segundos Con el grupo De atrás En el que está Teniendo Fausto Más nada Madre mía Madre mía Que locura De tapa Caída De Tomás Caída De Jaren Tomás Este hombre No tiene suerte En esta carrera Este hombre No tiene suerte En esta carrera Se levanta Pero no va a hacer Nada ya en esta etapa Ojo Para 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 tú Para tú Vamos a ver La pelea por la victoria Que casi me pasa Entre Betancourt Y Michael Wood Que con lo del pelotón Está ahí Vamos Betancourt Vamos Michael Wood Betancourt Betancourt Michael Wood Intenta remontar No Betancourt Victoria Casi se me pasa La victoria El de este Jesús Serrada Va a ser tercero Temus va a ser cuarto Cus va a ser quinto Venos sexto Daniel Felipe Martínez Va a ser séptimo Michael octavo Y vamos a ver El grupo de Alapheliz Con Soder Con Fulsan Con Jade Y con Woodman Con 20 segundos Con el grupo de De favoritos Aquí está Froome Bueno No va a haber diferencias Entre ninguno Yo creo No va a haber diferencias Entre ninguno Si acaso en esta Si acaso que Alapheliz Coja algo de distancia En esta subida Y lo va a coger Si No sé yo Si lo va a coger Pero bueno Llega Alapheliz octavo Con Jade Booman Y Fulsan Soler Y todos los demás Favoritos Llegan en el mismo grupo Pues nada Pues victoria para Carlos Alberto Betancourt Vamos a ver la llegada de Jaren Thomas Que va a perder un tiempo precioso La verdad que mala suerte para Jaren Thomas Había metido en la fuga Buena Y ha sido increíble Pero bueno Directo ya Para Carlos Alberto Betancourt Por ante Michael Wood Y Jesús Herrera Venga la victoria de Carlos Alberto Betancourt Por ante Michael Wood Jesús Herrera Llega a 41 segundos Dalen Tegunza a 45 Kuz a 59 Venosa a 2.63 Daniel Felipe y Martínez a 3.05 Mike a 3.29 Alapheliz a 5.38 Simon Jace a 5.42 Eso significa que han picado distancias Y en la general Frun y Nibale Siguen a 1.04 Con Krug y tercero Jace es cuarto a 2.12 Carapaz a 3.59 Con Riel de Plus Soler y Emanuel Budman Tomás ha desaparecido en top 10 Así que por la nueva caída que ha tenido Etapa 17 de este giro de Italia Bueno En las etapas reinas Entre este y las siguientes Para mí son las etapas reinas Estamos subiendo el Monte Bondone Hemos subido antes El Forcella de Ibaldona Vale Nos falta el paso Durone Y acabamos en Madelani Campion Madelani Campion No es un puerto Muy ultra exigente Vale Pero con la denuncia que viene De atrás Más Bueno Tenemos a Kuz A Betancourt A Rafa Elmaker Y a Caruso por delante A dos minutos Viene Dalian Teuns Carretero Jesús Serra Benot Y Estefan de Boc Y por detrás Se está tirando ahora Delio Fernández No, perdón Rubén Fernández El corredor de De Caldón Quedan 57 En este grupo Señores 57 Y fijaos Que está quedando ya Se está quedando gente Por todos los lados Ha habido una caída Antes Que ha fastidiado A uno de los posibles De un ciclista Que iba a hacer To 20 Mira, está igual Por aquí A ver si lo encuentro Por algún lado Que yo no sé si Estará Aquí está Roban Dennis Que estaba Vigésimo segundo En una caída Que ha abandonado Liepins Se ha caído Con Roban Dennis Y está perdiendo Una minuta Ahora ya está perdiendo 12 minutos Con la cabeza De Carrero O sea Perdera 6 minutos Yo iba a perder Pues por lo menos 20 minutos El pobre Porque Y está haciendo Un Carrero El ganador El segundo De la etapa De la crono Pero bueno Por delante Siguen los 4 Por delante Con Mike Caruso Betancur y Kus A casi 3 minutos El grupo de Benoth Tiene un Sierra Ojito A los Bueno Ahí parece que Aparece Carlos Verona Y ojo Pero sobre todo Cuando pare Carlos Vale Ojito A gente como Jesús Herrera Que está a 8 minutos Y los de delante Que son los Que al final Kus Es el mejor Crucificado Que está a 10 minutos Caída de Simon Jade Caída de Simon Jade Con Seth Kus Y Nicola Ross Bueno Pues Simon Jade Va a perder el podio Vale O sea Lo va a perder Porque aquí está Teniendo Miguel Aldardo Flores Yo creo que está Teniendo a la Yerain Thomas Justo Teniendo a Yerain Thomas Por delante Sateus Con Ebenepul Por cierto Me había olvidado De él Está con un minuto Sobre el grupo De favoritos Aunque no va a hacer nada Betancur Maika Está ahí A 20 segundos Damiño Caruso Y Damiño Caruso Está ahí en solitario El pobre Está haciendo muy bien La etapa El corredor de Geos Lo que pasa Es que le queda Matenic En peligro Que por detrás Con el ritmo Que están marcando Aquí los Ahora se te pone a tirar Boothman Está la Philippe Así que bastante Bastante Mira De ahí se está haciendo muchísimo Esfuerzo Está a 1.40 Pero bueno No sé yo Todo dependerá De lo que quieren hacer Aquí adelante Si tiran con ganas O no Ataca a Nibali Ataca a Vincenzo Nibali A 11 kilómetros Para la línea de meta Le intenta seguir Froome Pero bueno claro El Froome tiene a la Feliz De Gregario Así que Froome no va a tener Problema de cazar A Vincenzo Nibali Ahí está con 4 puntos También la rueda De Julián De Anafeli Pero nada Nibali Va a ser cazado fácil Nada Por delante Sigue Caruso Con Con 3 minutos Difícil va a tener La victoria Pero la puede conseguir Vuelve Nibali Vuelve Nibali Vuelve a intentar Aunque esta vez No ha cogido Nada de distancia Con Alafeli Pero bueno Vamos a ver Si Nibali A ver si el ataque Bueno Y bueno Por detrás Por cierto Ya está Benoth Con Jey ya está Reventado Jey va a perder La mitad del siglo Hoy Otro va a perder Minutos increíbles Pero bueno Vamos a ver Ahora Froome Ojo Ataca Froome Ataca Froome En primera persona Caruso Está con un minuto Por delante Froome Nibali Chrisby Tomas Ojo Froome Que ha reventado Ojo Que Froome Que ha reventado Madre mía Froome Pero que fuerza De donde sacan Las fuerzas Colega Madre mía Madre mía A ver quien tira ahora Ah Estos se quedan parados Se quedan los cuatro parados Ahí a Chrisby Los demás favoritos Aquí Todos pegaditos Vuelve Froome Vuelve a intentarlo Froome Madre mía Con que ganas Tiene Froome De atacar Y cuando no te diré Ni atacar Eso tenía que aguantar Nada Vamos a ver Si Nibali Nada Nada Nibali y Chrisby Están muertos Acaban de cazar A Damiro Caruso Y otra vez Otra paradita Pues nada Otra vez Entran todos Y otra vez lo intenta Froome Pero bueno Este hombre Que quiere O sea Quiere reventarles ataques O que pasa Froome lo intenta Nibali y Chrisby Dice a su rueda Veremos Veremos si es el ataque bueno O Nibali Ya lo intenta Otra vez Se paran Si es que están haciendo Ataques de peseta El ataque es de peseta Increíble Y vuelve Froome Vuelve Chris Froome Por enésima vez Ataca otra vez Y sigue Chrisby O sea Esto es increíble Lo de Froome Y Chrisby Pero bueno Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ataca Nibali Ataca Nibali Ojo Ojo Nibali Ojo Froome Ojo Froome Que puede perder Un tiempo precioso Puede perder Un tiempo precioso Chris Froome Aunque yo creo Que le va a remachar A Chrisby Madre mía La bonificación Ahí va Nibali Y va a ganar esto Froome Va a ganar esta etapa Froome otra vez Increíble O sea Ha hecho 8 ataques 8 ataques Froome Y vuelve a ganar la etapa Y encima Va a meter tiempo Lo mejor de todo Es que va a meter tiempo 8 segundos A Chrisby Y a Nibali Thomas Y Carapaz Van a llegar aquí Juntitos A A 36 En Ritmas Ahí llega Lauren de Plus Perdón Michael Wood Lauren de Plus Aquí llega Caruso Aquí llega de Plus Pues nada Ahí llega Sechelin Que también estaba También venía de la fuga Yo creo Fulsan Soler Alaphilippe Evenepul Que está aquí también Pues nada Victoria para Chris Froome Otra más Otra más Pues bueno Nos vemos en el podio Por cierto Jace Me está llegando aquí Con Benot Vale Jace Está llegando con Benot O sea Va a perder la ferolera De casi 7 minutos 6 minutos 6 minutos Y medio Pero victoria para Chris Froome Por ante Chris Y sin Nibali Que la metida Hace más tiempo O sea La bonificación Y tiempo Pues más 8 segundos Más mala bonificación Tomás Y toca la paz Putman a 36 segundos Enriz A un minuto Cruz a 1.27 Caruso 40 De plus A 1.46 Y en la general Pues Froome Sigue siendo líder 1.18 Sobre Vincenzo Anibali Cruz Biza 2.22 Carapaz A 4.45 Enriz A 5.27 Luego de plus Putman Tomás Jace Baja hasta la novena posición A 8.53 Y cierra alto a 10 Julián A la Felipe Etapa 18 Etapa reina Destiniera Italia Estamos en el Estelvio Paso Estelvio 25 kilómetros Al 7% Bueno No empezó el puerto Y ya Dina se va a quedar Madre mía Bueno Tenemos una fuga de 25 ¿Vale? Con Seth Kuss Con Nicola Ross Con Prades Con Caicedo Con Martínez Con Pitos Con Maica Con Brambilla Welles Con Cic Hood Herrada Puss Julián Bernard Maurice Teuns Betancourt Flores Gwenning Sarch De Boz Franklin Tina Carra Eso Son Wenger Y Duhl Bueno Por detrás Se está tirando Bueno Junbu no ha tirado ¿Vale? Se está tirando Este De Carlon Ara Canyon Cade de Par Y Burger King ¿Por qué? Porque en la fuga Tenemos gente como Un tal Jesús Serrada Que va a decimo quinto Un tal Es el de los jóvenes No Es segundo de los jóvenes Por detrás De Benipul O sea La locura está servida En este Paso estelvio Ya veis que Que quedan 19 kilómetros Para la línea De puerto Y quedan 21 Y aquí En 3 kilómetros Quedan 10 9 kilómetros Para finalizar Este estelvio ¿Vale? Para coronarlo Estamos En una fuga Así Aún aguantan 15 ciclistas Para hacer Parecía que iba a haber Más ritmo Pero de momento Aguantan 15 ciclistas Hacemos a 45 De la línea de meta ¿Vale? De momento la fuga Tiene 3 minutos Y ojo En la fuga hay 15 En el pelotón hay 30 Hay 29 ¿Vale? Está tirando buchas Roban Dennis Cataldo Alafeliz Estatis Bueno Pero ya veis que por ejemplo Aquí sí se pone a tirar Mira Ojo Ataca Jade Ataca Simon Jade A 45 kilómetros De la línea Ataca Enric más Enric para Ojo Que Jade Quiere coger unos minutitos Y ahora va Renko Renko Benepul Que tiene que salvar Intentar salvar El mayor Joven Porque lo tiene Complicadísimo Madre mía Madre mía Va Nibali Parece que Nibali Quiere atacar Ahora también Nada 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 Nibali No va No va Y ojo Que para Ojo Que Nibali Parece que quiere tirar Parece que quiere tirar Vincenzo Nibali Pero no sé Que hace tirando Porque el que mejora Es Ahí Simon Jade Que coge Ha cogido Bueno vamos a olvidarnos De esto Ataca Enric Eh ataca Enric Con Nibali Con Nibali A la feliz tirando Pero nada Mientras que sigan Mantenga a la feliz En el grupo Froome Froome Tiene salvado la carrera Siempre que tenga A la feliz en el grupo Siempre que tenga A la feliz en el grupo Froome Porque ahora puede atacar 800 veces Nibali Todo lo que quiera Pero mientras Mientras tenga A la feliz en el grupo Nada Adiós Que tapón de Simon Jade A Nibali Vuelve Nibali Vuelve Jade Vuelve Enric Ojo que a la feliz Ya no puede más Ojo que a la feliz Ya no puede más Cazan a un parte de la fuga Vamos a ver Ojito que el ataque De Simon Jade Es durísimo Nada 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 Vuelven a parar Y vuelve Nibali Ahora se pone a tirar Nibali Todo lo que quieran hacer Quien quiera luchar Este giro Italia Tiene que hacerlo Ahora Ahora es la clave Ojo que Kirby Se ha quedado Ojo que este Esteban Kirby Se había quedado En el grupo de favoritos Quedan menos de 3 kilómetros En cabeza de carrera Está Jesús Herrada Con un minutito A un kilómetro y medio Con dos minutos Sobre el grupo de favoritos Con Mike Abrambira Michael Wood Atacar a Jering Thomas Más con Nibali Iba a decir con 40 segundos No con 14 segundos Y veremos Porque ahora si se tira Nibali para abajo Puede hacer un buen destrozo Porque Nibali Bajando ya sabemos como es Ojo Está nevando Está nevando Está nevando Pero bueno Renko Benepul No sé si va a salvar El mayor de los O no Va a ser peor aún Pero bueno Mira Nibali Ha dejado Jesús Herrada Nibali ha dejado Jesús Herrada Señores O sea Increíble Y Thomas sigue haciendo el esfuerzo Parece que Thomas Está siendo el gregario De De Cris Frum Esto es increíble Nada Cazan a Nibali Porque Nibali ha parado En el descenso No sé por qué Pero Debo que a ver Si queda sin fuerzas ¿Vale? Bueno están Vamos a hacer una recuperación rápida Con Nibali Frum Herrada Thomas Por delante Enrich Más que está con A unos 50 segundos En el grupo De Jade Boonman Fulsan Crisby Brambila Gut Daniel Felipe Martínez Rafael Micah Nicolas Ros Petancur Welles Icarapaz Hasta Bueno Hasta nada Porque están a 50 segundos Porque están a puntito De entrar Carapaz Ha quedado Que no sé por qué Se ha quedado Pero Se ha quedado Ataca a Rafa El Micah En la cabeza Ataca a Rafa El Micah Y esto es otra Ahora Empiezan dos carreras La etapa La carrera por la general Y la etapa Por La carrera por la etapa Porque el final de Bingo Ahora se pone a tirar Muy fuerte Pero tiene a Welles De Nicola Ross Y Jesús Herrada Está decimo quinto Y va a pegar un adelantamiento Y Jesús Herrada Increíble Es que Jesús Herrada Ahora mismo se puede poner Incluso en el top 10 O sea Ahora mismo Jesús Herrada Incluso ha podido Aupar al top 10 Como está Y el último puerto Ojo Que el último puerto No es fácil Es Quien tenga fuerza El último puerto Puede hacer mucho daño Ataca a Jade Ataca Jade Ataca Jade Si intenta salir Betancur Thomas Goodman Ahora intenta salir Chris Bith También Nibali Pero nada Y bueno Ojo Ojo que Betancur Claro Betancur Está siguiendo a Simon Jade Y Betancur No ha podido Y ojo que Simon Jade Se va para adelante Quiere resarcirse De la derrota Que tuvo en el día De la caída Que no pudo entrar Bueno Betancur Está haciendo un esfuerzo Terrible Y yo no sé Que siga aguantando El ataque Después de 15 kilómetros Sigue aguantando El ataque Para arriba Pues nada Betancur Está en modo Superlativo Ahora mismo Que no hay quien le pare Bueno por detrás Viene el grupo Con Jesús Serrada Que ahí entra ya Y un Wellens Y bueno Más ataques Más ataques Ahora ataca Bueno Betancur O sea Yo entiendo que Betancur Se esté luchando por los puntos Pero es que O está tirando O es que está atacando Es que sí No es un ritmo normal De Betancur ha dicho Basta Es que es normal Bueno ataca a Thomas Ataca a Thomas Nibali Carapaza parado Vamos a ver Ahora Froome Que se pone a tirar Madre mía Lo de Jade De hecho Dos tapones En el día de hoy A A A Nibali Bueno bueno Cogen unos metritos Cogen unos metritos Unos 16 segundos Va Froome A Nibali Nibali De momento Nibali y Thomas Cogiendo unos metritos 2 kilómetros Para correr el puerto 4 para finalizar la etapa Nibali con 20 segundos Cogen Chris Froome Thomas a su rueda Jade Carapaz Reed Fulsan Boothman Chris Big Luego Wellens No sé qué hace Jesús Serrada Que tenía que tirar Para arriba Para conseguir la máxima distancia Y Froome se ha ido Froome se ha ido El grupo de atrás Froome le da igual Todo Él va a su ritmo Y él solito Se va a cazar A Thomas Y a Nibali Y va y les ganará la etapa Capaz 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 Es Froome 400 metros Para correr este puerto Vamos a ver Froome Ahí este Mira Les caza Les caza Les caza Les caza Les caza Está a puntito Thomas está muerto Madre mía Que llegada final Ataque Espita Nibali Nibali Victoria Para Vincenzo Nibali Que va a recuperar Algún segundito Al menos 6 más otros 6-12 Va a recuperar algo Enric va a ser Cuarto de la etapa Pues no está mal Para correr Español Que puede pasar Steven Chris Big Que bueno No lo va a pasar Porque está Bastante lejos Pero se va a acercar Al podio En ritmas Falta de dos etapas Y bueno Aquí Jesús Herrada Que va a llegar Con Daniel Felipe Martínez Que se va a afianzar En el En el Toz 15 casi Y en el Va a ser el nuevo líder De los jóvenes Jesús Herrada Es Décimo A 3 minutos Pues nada Vamos a ir al podio Vemos la victoria De Vincenzo Nibali Por delante Jane Thomas Chris Froome En ritmas Woodman Fulsan Carapaz Jade Cruz Y Herrada Bueno Nibali Thomas Al mismo tiempo Froome A 6 segundos En ritmas A 1.01 Con Woodman 1.17 Para Fulsan Carapaz Jade Y Chris Big Y Jesús Herrada 3.18 Y en la general Aquí ya pega un gran vuelco Con Froome Sigue siendo líder A 1.06 Nibali Chris Big A 3.37 Carapaz A 6 minutos Enric A 6.34 Thomas Ella es sexto A 8.12 Woodman Es séptimo Con Jade Fulsan Es noveno Y a la feliz Es décimo Décimo Novena etapa De este Giro de Italia Último Completamente llana Última El sprint Última Donde los velocistas Se van a emplear A fondo Y bueno Vamos a hacer Un Dos repasos Vale Aquí tenemos a Alfredo y el Fares Corredores de San Juan Y Corredores de Geos Con 30 segundos Pero bueno Vamos a hacer Después de la etapa anterior ¿Vale? Cositas Lauren de plus Abandonado O sea que Lauren de plus Ha desaparecido Entonces es Wood Está un décimo Soler Está décimo Segundo Errada Está décimo Tercero Daniel Felipe Martínez Técimo Cuarto En el pool Décimo Quinto Betancourt Décimo Seves Timo Maica Décimo Octavo Cus Décimo Noveno Venoz Vigésimo Y Dalian Tunes Vigésimo Primero Pero es que lo mejor de todo Es la clasificación de la montaña Que Dalian Tunes Tiene 134 puntos Frum Tiene 133 Betancourt 133 Y Divali 120 O sea Veremos Que se lleva Esta clasificación Que va a ser Una auténtica Locura Es como La reflexión De los jóvenes Porque Le saca Dos minutos A Renko Benepul Todo esto Porque Renko Benepul Ha perdido Unos 8 minutos En las etapas En un par de etapas Las etapas Que se cayó Y perdió Tiempo Ahí viene Donde Renko Benepul Está tan atrás Después De un ultralagazo Vamos a ver Iwan Muy mal colocado Iwan De momento Muy mal colocado Yo creo que se va a colocar La rueda De Ackerman Pues ya veremos Por la derecha Sale El treno De Oliver Madre mía Oliver Nassen Que locura Oliver Nassen Restrepo Aquí a la feliza Rueda de Ackerman Por la derecha Grone Beggen Colbrelli Ackerman Ackerman Iwan 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 Pero por la mínima Por la mínima A la feliza Es tercero Es una coja Bonificación Cuarto Lampares Cuarto Grone Beggen Bonifacio Sandevi 30 Muy bien Sandevi Por cierto Ha sido Séptimo Lapor Pascualon Tomas Ha sido Décimo Tercero Pues nada Vamos al podio No hay cambios A la general Pero vamos a ver La victoria De Iwan Que creo que es La segunda De este giro Italia O segunda o tercera La victoria De Kale Iwan Por ante Pascala Kerman Juliana Feliz Lampard Grone Beggen Bonifacio Sandevi 30 Lapor Y Pascualon Cazarral Top 10 Última Para la etapa Llana Para Iwan Y en la general Froon Sigue siendo líder Por ante Nibali Y Esteban Crism Etapa 20 Etapa 20 De este giro Italia Y bueno Estamos en esta Fuga Estamos en el primer puerto De este Coldal Alniego Bueno Tenemos a Tisbenov A Más nada A Sechelin A Martínez A Bowman A Nicola Roswell Bouchard Brambilla Polan Carretero Miguel Eduardo Flores Que ya se ha quedado Lamper Que ya se ha quedado Moritz Prades Molar Consicud Rollina Rosa Rabasi Dombrowski Gautier Que se han quedado Bueno Quedan 55 En este pelotón 55 ciclistas Bueno Están al lado Vale Pero Como alguno Aprete ahora En este tramito En esta subida Lo que queda de subida Queda el grupo Con 30 O sea Con 30 ciclistas Bueno Por delante Vale He cogido el tiempo Con Daniel Felipe Martínez Que está con 7 minutos y medio Ojo Que está en la general 19 minutos Lo digo por eso Y encima Aquí hay gente Bueno Ahí ataca A Benot Ahí ataca Fausto Más nada Por los puntos de la montaña Y ojo a Benot Que puede llevarse Conseguir muchísimos puntos O sea Puede conseguir muchísimos puntos Las fuerzas aquí Están muy Flojas Están Están destrozados Aquí Pero bueno Sigue más Daniel Felipe Martínez Con 7-14 Con 7-14 En este grupo Mira que bonita Esta imagen Del col del añelo Ahí va Benot A coronar este puerto Con Con Weldon En su rueda Que está Vigésimo segundo Weldon O sea Tampoco está tan mal Y ahí está Benot Pasa primero En este Son 32 puntos Yo creo que era este puerto Sí 57 kilómetros Para línea de meta Para el pelotón Estamos en este Col de los ahora 4 kilómetros y medio Para coronarlo Está tirando ahora mismo Andy Seis del Geos El coronador Cazajo Y bueno Ya veis como se están quedando La gente Que ha estado tirando En este puerto Daniel Felipe Martínez Tiene ahora 6 minutos y medio Vamos a verlo un momento Ahí con Benot Con Weldon Y con Fausto Más nada Que son los que están peleando La montaña Aunque bueno Weldon No es que esté peleando La montaña Pero se va a meter Entre los mejores De la montaña Solo porque El puerto anterior Pasó el segundo Y en este va a pasar el primero Gran Vila Polan Y Nicola Ross Luego ya Aquí a puntitos El cazador Carretero Flores Lampar Y Buchar Y bueno Por detrás Ya veis Bueno Aquí viene Kuz con Yeniet Que yo creo que se ha comido Un tapón Vale Aunque Yeniet Bueno No, no Están muertos los dos Muertos Kuz y Yeniet Ostras Pues eso es malo Mala señal Mala señal Reventar en este Col del Isoar Uff Para los dos Ticlistas Aquí también Se queda Giovanni Visconti Pues nada Sigue cogiendo Tiempo de daño Felipe Martínez Está con 6 minutos Numancia Tiene a 3 tíos Aquí Tiene que llegaros Para Chris Bitt Y Noro Su caída en el pelotón Se ha caído Michael Good Se ha caído Carapaz Se ha caído Vidar también Que va a abandonar Verona Teuns Carapaz Good Y Edward Prades Vale Ahí va Good Por cierto El que mejor aquí Es Claramente es Carapaz O sea El corredor De Vic Y bueno Pierde Está cuarto O sea Va a perder cualquier opción De podio Y bueno Por delante Está tirando Ahora sí que se pone A tirar El El corredor Del equipo Numancia Con Chris Bitt Así que ahora sí que Si puede A ver si Veremos si hace Bastante daño En este puerto Que es un puerto Muy bueno Para Hacer mucho Sobre todo Para marcar Un ritmo durísimo Y hacer muchísimo Daño Por delante Siguen Los 9 fugados Con 4 minutos Y medio La fuga Todo dependerá De las fuerzas De las ganas Que ponga Numancia De las ganas Que tenga Numancia De tirar Y de liarla Si no sé Si quiere liarla La liará Pero bueno Muchos carteros Están quedando Y ahí sigue tirando Ahora Roban Denisse Aquí con Rubén Fernández Con Damiano Caruso Con Alaphilippe Denisse Ojo Ataca a Jay Como me gusta Este hombre Atacar De lejos A 24 De la línea De meta A Evenepul Tomás Ojo que también Se quiere ir Tomás Ojo que Tomás Se quiere ir Quiere saltar Un puesto De aceito Recordemos que La caída De De Carapaz Le va a dar Que ya va a perder Carapaz Va a perder cualquier opción De cuarto puesto Incluso de top 10 Aunque es muy difícil Ojo Tomás Así que ataque de Tomás Y va Juliana Alaphilippe Juliana Alaphilippe En primera persona Que yo creo que se ha escapado Si, si Se ha escapado Bueno, bueno Es que se ha partido aquí el grupo Pero de una manera increíble Madre mía Eh, Soler Eh, Fulsan Caruso Chris Biff Una llegada a rueda de Nibali Más Woodman Jade Y Alaphilippe Madre mía Juliana Alaphilippe El trabajazo que está haciendo Para Chris Biff Hoy sí que Juliana Alaphilippe Está currando de lo lindo Eh Un kilómetro para coronar Sí, sí Pero para Para eh Peta, 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 peta Ojo, ojo Ojo Que esto ya es otra cosa Que Juliana Alaphilippe Ha petado Alaphilippe ha petado Ojo que Alaphilippe ha petado De verdad Y ahora sí que nadie le ayuda Más de que nadie le ayuda A Juliana Alaphilippe Y eso es Para la carrera es interesante Es interesante para la carrera Porque Alaphilippe Claro Tomás está Va a estar gastando alguna fuerza Incluso Benot Le está dando relevos Al Geraint Thomas Bueno, bueno, bueno Que Bueno esto de avenida Geraint Thomas Porque encima que le dé relevos Y sobre todo que Alaphilippe Por detrás Está intentando Gastar Todo lo que tiene Pero claro Al lugar que ver En teoría A ver quién va ¿Eh? Quién va Pero bueno Thomas Con ese 1, 40 Ahora mismo Geraint Thomas Se colocaría Adelantaría En Ritmas Y estaría pasando ya Richard Carapaz Bueno Richard Carapaz Ahora mismo estaría Thomas Cuarto La fuga por delante Guelles acaba de atacar Con más nada Y Daniel Felipe Martínez A su rueda Daniel Felipe Martínez También va a adelantar Hoy bastante Si aguantase Por delante de los favoritos Va a adelantar Bastantes puestos No digo hacer top 10 Porque top 10 Es a Alaphilippe Digo, aunque a Alaphilippe Le puede quitar 5 minutos Tranquilamente Pero Y a Jesús Herrera A Jesús Herrera Lo va a pasar seguro Y a Wood También lo va a pasar Así que Daniel Felipe Martínez De momento Se va a colocar Seguro Un décimo Mira que a ella De Miguel Eduardo Flores Ojo Tomás Ojo Tomás Que tiene 2.20 Ojo Tomás Que tiene 2.20 Ahora ataca a Nibali Nibali Frum Bueno, bueno Que ahora Sechernky le intenta Hacer un pequeño tapo A Frum Madre mía Cruz B, Simon Jade Woodman Enrit Vamos a ver Que pasa ahora Después del ataque Nibali Si Nada Para, para Para Si Tomás Sigue Parece que sigue Mantiendo una distancia Dos minutitos Para Geraint Tomás Bueno Que ha cazado Daniel Felipe Martínez Ya más nada Aunque Tomás Está muerto Vale O sea Muerto Muerto Le van a quitar Luego bastante Pero está con 2.40 Ojo que está con 2.40 Y aumentando las diferencias Geraint Tomás Ojo que Recordemos que Geraint Tomás Está del podio A 4.40 Ojo que Geraint Tomás Está del podio A 4.40 Ataca Vuelve a atacar Bueno Vuelve a hacer El amago Vincenzo Nibali Y ahora Si que ataca Ataca Vincenzo Nibali Pero nada Es que Frum Está a su rueda Frum No se va a ir De ningún lado O sea No se va a ir A ningún lado Así que Todo ataque Que haga así Ojo Chris Vig Parece que Chris Vig Si que quiere tirar Ahora Claro He visto Peligrar su Su este Y su podio Y claro Así que va a tirar Para adelante Pero bueno Vamos a ver Vuelve con Tomás Vuelve con Tomás Que va a estar ahí Pero nada Yo creo que Ataca Frum Ojo que ahora Ataca Frum Pues nada Viva la fiesta Viva la fiesta Ojo Nibali A petao Nibali A petao Nibali A petao Nibali A petao Y ojo Que Chris Vig Se va Bueno 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 Que Nibali A petao También Madre mía Frum Chris Vig Por delante Tomás Y Wellens A un minuto A uno veinte Chris Frum Que puede luchar La victoria Chris Frum De la etapa Increíble Sería increíble Y bueno Vamos a hacer ya El cambio Vale Porque ya Esto ya ha pasado Vamos a ver Donde está Nibali Que Nibali Puede perder La segunda posición Uno doce Entre Chris Vig Y Nibali Dos minutos y medio Victoria Va a ser victoria Para Wellens Seguro Porque Pues me acaba De callar la boca Geraint Thomas Ole Geraint Thomas Saca Pero lo dirá Geraint Thomas Porque ha hecho Un etapa Se ha atacado En el penúltimo Puerto Y madre mía Bueno Victoria para Thomas Wellens Segundo Chris Vig Frum Tercero Chris Vig Ha llegado Cuarto No sé cuánto ha llegado Este hombre Ya iba a llegar Quinto Más nada Con Nibali Y ojo Y ojo Porque ha aguantado Nibali Lo normal Lo normal Que le supere Y bueno Vamos a ver La salida De los 10 primeros Juliana La feliz décimo De este De este giro Italia Y va a ser décimo Prácticamente seguro Tiene que recuperar 42 segundos Hayaco No 42 segundos Son 36 48 segundos Hayaco Fus Es muy difícil Pero bueno Woodman Que va a quedar Octavo Aunque va a estar Con Seymour Luchando por la séptima Posición Incluso Bueno Van a intentar Luchar por la sexta Con Carapaz Porque Carapaz Está Muy mal Después de la etapa Anterior Que perdió Una minutada Está baja Hasta la sexta Posición A 11 minutos Ahí está Enric Mas Que se va a quedar Donde está Quinto No está mal Para correr Español Del Nutella Derain Thomas Que hecho Si no llegase Por las tonterías Que hizo En las primeras etapas De perder tiempo Tontamente Estaría luchando Por la carrera Por el podio seguro Incluso por la carrera Pero bueno Luego Krivish Y Krivish Y Nibali Van a luchar Por la segunda posición Donde Froome Va a ganar esta carrera Pero bueno Vamos a ir viendo Woodman Pierde 23 segundos Fulsan 18 Alafelix 17 Soler 14 Wood 54 Y Daniel Felipe Martínez 32 En el primer punto intermedio Madre mía Lampard A ganar de punto Por cierto Lampard Con el mejor tiempo Reinco de manipulación Segundo a un segundo Ruanda 16 Campenales a 12 Oliveria 35 Caruso 43 Y vamos a ver Vamos a ver Carapaz Pierde 51 segundos Madre mía Vaya con el Carapaz Lo va a doblar en ritmos Ojo Tomás Ojo Geraint Tomás Que marca mejor tiempo En el primer punto intermedio Vamos a ver Esteban Krivish Krivish se deja 18 segundos Pues Nibali va mejor Que Krivish Yo creo que Nibali va bastante mejor Que Steven Krivish 5 segunditos Bueno Madre mía Que carrera Que carrera Y Froome Marca El tercer mejor tiempo A 2 segundos Bueno Vamos allá El medio de meta Fulsan pierde 49 segundos Ha perdido 4 segundos Con Alafelix Woodman Que va a llegar ahora mismo Y pierde 58 segundos 14 segundos 13 segundos Con Alafelix Simon Jett Es sexto a 37 segundos Carapaz Que Va a hacer el ridículo En la crono Porque va a ser ridículo Lo que va a perder En la crono Este hombre Menos mal que Bueno Menos mal no Va a ser octavo De esta carrera Ahí lo doblan Reed más Que es Pierde 50 segundos Carapaz Pierde los 14 Y Geraint Thomas Gana la etapa Un segundo mejor Geraint Thomas Que Islamp Madre mía Geraint Thomas Vamos a poner Esto Vamos a Ver A ver La llegada De Steven Krivik Que se pierde 49 segundos 49 segundos Con Thomas Brutal Nibali Que pierde 32 segundos Y va a ganar Este hierro Y daría Chris Lund El corredor Del Jumbo Visma Que se ha dejado En línea de meta 4 segundos Pues nada Victoria final Victoria de tal Para Geraint Thomas Dos segundos Mejor que Islamp Ebenepul Aseo tercero Froome Cuarto a 5 segundos Dennis a 9 Campenas 15 Nibali a 33 Oliveria a 38 Jade a 40 Y sobre el cerro Al top 10 De la etapa A 43 segundos En la general Froome se va a llevar Este giro ¿Vale? Por ante Nibali A 3, 46 Chris Dice A 4, 43 Thomas Aseo cuarto Henry Aseo quinto Jade Sexto Budman Séptimo Carapaz Aseo octavo Lo lógico Fulsa Aseo noveno Y Alaphilippe Se ha cerrado El top 10 Fuego a la montaña Ha sido para Venos Al final ¿Vale? Por ante Froome Teuns Betancur Y Nibali Los puntos Para igual Bastante sencillo Por ante Grönemegen Alaphilippe Froome Y Ackerman Los jóvenes Ha sido La sorpresa Daniel Felipe Martínez Ha ganado A Benepoel Bueno También sabemos Por qué ha ganado Por las 800 caídas Que tiene Benepoel Y que ha perdió Unos Entre 6 y 8 minutos Nos ha perdido Solo por las caídas Y por equipos Ha ganado Stopping Goal ¿Vale? Por ante De Nuancia A 3,5 Luego hay Jumbo Geos Nutella Burger King Big EPM New Balance Y Rousa Climptin Pues nada Hasta aquí Va a llegar El Este Resumen Del Giro Italia Brutal El Giro Italia O sea Increíble Luego Soler Es un décimo ¿Vale? Daniel Felipe Martínez Es el décimo segundo Curz 13 Benepoel 14 Errada 15 Caruso 16 Wells Benor Mike Abrambila Betancur Cus Danenteums Y Quartet Pus Bueno Pues hasta aquí llega Este Giro Italia Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau